Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Soy Kim Baracumbara y hoy estamos aquí en su sección muy querida, muy deseada, muy pedida, muy milipendiada y todo en esta que es en los tacones de... y efectivamente muchachos, hoy voy a estar con una introspección cultural bárbara, porque hoy voy a estar en los tacones de una actriz del método, perras. ¿Cómo la ven? Y tengo a la mejor maestra, la única, la inigualable y ya es Vera de la Cueva. ¡Aplausos! Por favor. Sí, mi amor, nada más que no te puedo usar el teléfono, por favor. ¿Por qué vienes con collar? No sabes que en la clase de teatro no puedes traer ni aretes ni collares con tu borrito. No, a ver, ¿sabes qué? Siéntate, por favor. Gracias. Traes libreto para anotar cosas. No, ¿eso se necesita para ser actriz? Mi amor, tenemos clases teóricas y clases prácticas. No puedes llegar a la práctica si no tienes la teoría. ¿Cómo esperas aprender algo solamente haciéndolo? Tienes que tener una base teórica. ¿Sabes quién es Stanislavski? Stanislavski, no sé, es de la familia de las Blanco y Negro. Ay, Dios mío, esto va a estar muy difícil. Bueno, a ver, respóndeme algo que es muy sencillo, que todo actor y actriz del método debe de saber. Según Aristóteles, en su poética, ¿para qué le sirve al ser humano el dominio y la exacerbación de sus pasiones a través de las artes? Pues bueno, la exacerbación de las artes y el dominio de las pasiones vienen del ser y no ser. Vamos a empezar con el trabajo físico. Si tienes idea de calentamiento, ¿verdad? Esas cosas. Calentamiento, uy, sí, ¿y usted? No, 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 niña, a ver, ponte de pie, por favor. Ok. Dios es el Olimpo. Creo que sí estás flaquita, que sí, pero vamos a ver, pero soy reci, así aguanto, así aguanto. Pues vamos a ver si sí aguantas, vamos a empezar con calentamiento de cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, al lado del círculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al lado. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, siete, al lado del bebé, vamos al techo. así de piedra tu instrumento cual es ay pues mira yo de chiquita tocaba el violín precioso de un lado al otro muy bien eres actriz del método nata me encanta la gente y lo único que vamos a hacer es alzar los pies fuerte fuerte, fuerte, fuerte caminas mueven las dos muy bien, muy bien es como hacer boca amigas vamos a hacer los ojitos si, 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 si es el método yo chingona, aquí no estamos para jugar eh, si no te gusta esto no es un juego mi amor, si no te gusta te puedes ir de verdad, yo lo estoy haciendo, ojalá conoce a Debbie Estelar vamos a ver tus capacidades actuales a ver si se ve, ok sabes lo que es, es como se ve ah bueno, yo me siento aquí y tu nos vas a improvisar, necesito que cierres tus ojitos ok, inhales profundo y exhala inhala profundo y exhala ahora quiero que camines por el espacio acuérdate de los ojos que me vaya a caer ahora vamos a imaginar que estas en un bosque en ese bosque, es una tarde soleada hay una maiposa revoloteándote la oreja de chica pero no te molesta, te gusta, te encanta la maiposa te ama y tu la amas a ella es más, la amas tanto que te conviertes en esa maiposa y vuelves, vuelves, pero de pronto llega un torbellino y te lleva el torbellino el torbellino si estaba bien fuerte si, ya me di cuenta listo, no no no, a ver mamita estas muy desconcentrada y miras, te clavas y piensas en algo en que estas pensando, dímelo estoy pensando en que quiero una torta de tamal pues de por esa torta de tamal muy bien, ahora eres una poca basta, basta, basta mi amor mira hay que aceptarse linda hay otro del método yo creo que si linda no es para ti porque no vas a la escuela de cartitos espejel para cerrar la clase y cerrar el método artístico hay mucha mierda gracias no pases una pierna esta maestra que bárbara que bárbara eh yo no se parecia mas la Debbie Esteban que barbaridad yo no entiendo nada de estas cosas amigas pero bueno esto fue un poquito de yo queriendo ser actriz del mundo yo soy Kimara Kumara y esto fue en los tacones de ahora no 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 no